Pues las 12 de la mañana nosotros seguimos en Buenos Días Iberoamérica y vamos a analizar unas declaraciones bastante polémicas del Ministerio, del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que hacía sobre el matrimonio homosexual. Precisamente para ello tenemos a Pedro Ceroro para analizarlas. Él es Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE. Buenos días. Buenos días. Mucho revuelo con las declaraciones del Ministro. Bueno, mucho revuelo, que han puesto de manifiesto preocupación. Es preocupante que un miembro del gobierno diga lo que dijo este señor, lo cual pone de manifiesto que en el Partido Popular siguen pensando en contra de la igualdad y en contra de lo que es el matrimonio igualitario. Y por otro lado un momento también de satisfacción, porque ha habido una contestación mayoritaria, una contestación social, una contestación política y una contestación a través de todos los medios de comunicación, recordándole al señor Fernández Díaz y al Partido Popular que el matrimonio igualitario es una conquista en España, que además tiene absolutamente todos los avales, una mayoría social, una inmensa mayoría social que lo apoyó, una mayoría parlamentaria que lo gestionó, una mayoría política que lo apoyó y una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, no son de recibo estas declaraciones y por tanto lo que responden es a ese empeño del Partido Popular de seguir trabajando en contra de la igualdad de las personas LGTB, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. ¿No está sorprendiendo entonces la reacción de Casetundo, no? A mí me ha sorprendido gratamente que la inmensa mayoría de la ciudadanía haya reprobado este tipo de declaraciones. Lo que me parece impresentable y pone de manifiesto cuál es la actitud del Partido Popular, pues son las propias declaraciones. Esto es, así pasen mil años, en España no hubiera habido matrimonio igualitario de haber sido el Partido Popular, porque se ha empeñado y empeñado y sigue en ello, y sigue en ello. Porque no solo hizo todo lo posible en su momento votando en contra de iniciativas que procuraban el matrimonio entre personas del mismo sexo, en ayuntamientos, comunidades autónomas, en el gobierno de España, en la Unión Europea, hasta en Naciones Unidas, se manifestó contra la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sino que una vez aprobada la ley, la recurrió y ejerció durante siete años una enorme crueldad contra la realidad LGTB, generando inseguridad, generando una enorme ansiedad hacia nuestra realidad familiar, hacia nuestros hijos y desde luego algunos no olvidaremos jamás el calvario que nos ha hecho pasar el Partido Popular durante todos estos años. Por tanto, esta es una manifestación más de esa homofobia de la que ha hecho gala el Partido Popular durante muchísimo tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esas declaraciones ahora? ¿Por qué piensas que de repente...? Pues porque siguen en la misma línea y porque este ministro, según ha aparecido en distintos medios de comunicación, es cercano al Opus Dei y se manifiesta como se han manifestado siempre. Más religión, menos igualdad, menos libertad. Pero ha sido siempre así, no nos sorprendamos. En España, la derecha que representa hoy el Partido Popular se ha opuesto a todo, a todo. Se opusieron al divorcio, a la ley de adopción, a la ley de reproducción asistida, a la investigación con células madres, a la ley de educación sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, a la ley de identidad, de género. Se han opuesto a todos. De haber sido por ellos, viviríamos en un país completamente distinto al que ha querido la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Pero ahí está su hipocresía y nuestra generosidad. Su hipocresía porque critican leyes que luego usan. Se oponen a leyes que luego están utilizando. Y nuestra generosidad, que es la generosidad de la inmensa mayoría del pueblo español, porque es el pueblo español el que ha refrendado todas las leyes. Todas, en estos treinta y tantos años de democracia, ha sido el pueblo español, a través de sus representantes, los que han aprobado todas estas leyes que nos han traído libertad, igualdad y tranquilidad. Y la tranquilidad es una forma magnífica de felicidad. Es lo que tiene que procurar todo gobierno, buscar la felicidad del pueblo. Y el pueblo se felicita de que haya leyes que no hayan convertido en un referente. En la Unión Europea y en el mundo entero estamos en Iberoamérica Televisión, y desde luego sabemos muy bien en la realidad latinoamericana que España se convirtió, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en un referente mundial de lucha por los derechos civiles y de consecución de esos derechos civiles. Y eso ha producido un efecto positivo en América Latina. Después de España vino Portugal, después de Portugal vino Ciudad de México, después de Ciudad de México Argentina, dentro de muy poco Uruguay, y así sucesivamente. En una realidad como la latinoamericana, que está marcando tendencia. Y yo me alegro, como latino me alegro, que por primera vez en nuestra historia Latinoamérica esté no solo efervescente en lo social, en lo cultural y en lo económico, sino marcando tendencia en la consecución de derechos civiles, ya era hora. Pero en fin, a pesar de que hagan este tipo de declaraciones, ¿no se van a perder este tipo de conquistas sociales? Por supuesto que no. Pero hay que defenderla. Hay que defender todo lo conseguido. No solo las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sino también las mujeres. Porque lo que denotan las declaraciones, señor Fernández Díaz, es una apuesta por el integrismo religioso. Porque en esas declaraciones no solo habló en contra del matrimonio igualitario, con argumentos peregrinos desde todo punto de vista, sino habló también de la vuelta de la religión a las aulas. Después de haber suprimido la educación para la ciudadanía, pretenden que en las aulas de nuestras escuelas vuelva a existir la asignatura de religión como asignatura fundamental y evaluable. Y eso es una involución en lo que ha sido el proceso educativo en España y en toda la Unión Europea, donde en cada uno de los países tienen más o menos asignaturas como la que se pretendía en España y eliminó el Partido Popular Educación para la Ciudadanía. Precisamente quería preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Por qué se ha suprimido? ¿Qué es lo que no gustaba para...? Bueno, yo creo que lo que no le gusta a la dirigencia del Partido Popular y parte de esa dirigencia es el señor Fernández Díaz, es la libertad y la igualdad. Porque quiero recordar que el matrimonio igualitario fue una ley apoyada por la inmensa mayoría de la ciudadanía española, tres de cada cuatro españoles. Por tanto, incluso votantes del Partido Popular y personas que profesan la religión católica han apoyado esa ley porque es una ley que no va contra nadie. ¿Cuál es el problema? Que en el Partido Popular hay mucha derecha extrema, hay mucho integrismo religioso que representan, entre otros, el señor Fernández Díaz. Y durante todos estos años el Partido Popular ha llevado una política contra los derechos civiles, contra la igualdad, pues a la limón con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Digo los más conservadores porque existe una inmensa mayoría de católicos, una inmensa mayoría de cristianos que están a favor de todas estas leyes que han procurado igualdad en nuestro país. Por tanto, el Partido Popular es en este momento el partido que representa la involución en derechos. Siguen trabajando contra los derechos conquistados y lo que nos toca ahora es defender lo conseguido. ¿Cómo se defiende lo conseguido hasta ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que el trabajo se ha hecho bien durante años y se ha generado una conciencia ciudadana mayoritaria a favor de estas leyes que ya he citado, muchas de las que son, hay otras tantas. Y cada vez que se producen este tipo de declaraciones hay una reacción mayoritaria en contra. Incluso algunos dirigentes del Partido Popular han dicho que son desafortunadas estas declaraciones. Yo lo que creo es que reflejan, no son desafortunadas, inoportunas, reflejan sectarismo, reflejan integrismo religioso, pero han sido contestadas. Y yo creo que eso es importante. Ha habido asociaciones como la FELGTB, la Federación de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, que ha pedido la dimisión del ministro. Yo creo que está bien pedida la dimisión del ministro. Y por tanto, yo creo que hay una inmensa mayoría de la ciudadanía española que día a día defiende por la vía de hecho lo conseguido. Porque esta, que es nuestra, es mi realidad también, la realidad de los hombres y mujeres homosexuales, transexuales y bisexuales, es una realidad que ya está reconocida constitucionalmente y que hemos llegado, evidentemente, para quedarnos en igualdad. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Bueno, una de las cosas que tú cargas, el cargo que tienes ahora mismo, es que te ha permitido viajar por un montón de países y conociendo un montón de cosas increíbles. De saber cómo se desarrolla en este tipo también de... Fundamentalmente como activista. Y a mí me produce un profundo orgullo el haber podido contribuir a procesos que han logrado la igualdad en países como Argentina, que lo van a lograr en Uruguay dentro de muy pocos meses, en Ciudad de México, dentro de unos días marcho a Ecuador, donde hay un encuentro internacional de juristas y de activistas para apoyar una ley de matrimonio igualitario en Colombia. Pero me siento particularmente orgulloso, porque la realidad latimericana tuvo históricamente un bajón de autoestima, desde mi punto de vista. Siempre pensamos que los grandes logros, los grandes avances, la construcción del estado del bienestar, la consecución de derechos civiles era propia de otros lugares, de sociedades anglosajonas, escandinavas. Y Latinoamérica se ha convertido en un hervidero de ideas, en una consecución de movimientos sociales y estamos entrando por la puerta grande de la libertad y de la igualdad. Y el que España, con José Luis Rodríguez Sabatero como presidente, con el apoyo de una mayoría parlamentaria de izquierda, se convirtiera en un referente en Latinoamérica y en el mundo entero, pues para mí fue un motivo de orgullo, porque llegábamos por primera vez puntuales a la cita con la igualdad. Es decir, España no había llegado nunca puntual a la cita con la igualdad. No fuimos los primeros en abolir la esclavitud, ni en reconocer el derecho al voto de la mujer y hemos sido los primeros. Es más, España fue el primer país del mundo, el primero, que de una sola vez, en una sola legislatura, reconoció la igualdad plena para las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Y de eso nos tenemos que sentir orgullosos y contentos. Esa es la mejor... Exactamente, porque fue noticia en todos los periódicos, en toda la prensa nacional e internacional. Y esa es la mejor mercancía que debe tener. Y ha ido luego siguiendo el resto de países a la medida que se tomó en España. Sí, sí, sí. No, vino, ya dije antes, Portugal, dentro de muy poco Francia, ya ha anunciado el presidente Hollande que reconocerá el matrimonio igualitario y el presidente Obama ya se ha manifestado claramente a favor del matrimonio igualitario. Y nosotros lo aprobamos hace 10 años, que se dice pronto. Nos adelantamos prácticamente a todos los países. Soy de los que piensa que la izquierda o es valiente o no es izquierda. En este caso fue muy valiente y hemos marcado tendencia y hemos marcado para bien España. Yo creo que esa es una de las mejores marcas de España. Los países también venden ideas, venden modelos de sociedad, venden reconocimiento de derechos y desde luego en aquel momento y todavía hoy a España se la conoce como un país de libertad, de igualdad, de derechos civiles y de derechos sociales. Y eso es bueno. Bueno para que ahora que intentamos todos salir de esta crisis brutal en la que estamos viviendo, no dejemos atrás lo conseguido. Eso es muy importante. Pedro, ya hablabas de Portugal, que ha seguido un poco el ritmo, luego Argentina. Tú eres de Venezuela. Allí, ¿cómo está el patio? Pues en todos los países ya se ha iniciado el proceso. En algunos ya ha concluido, como Argentina. Uruguay concluirá dentro de poco. Estuve también en la presentación del proyecto de matrimonio igualitario en Brasilia, en la capital de Brasil. He estado en Santiago de Chile, he estado en Quito, en Ecuador, he estado por supuesto en Ciudad de México y también en Caracas, donde ya los colectivos, que es muy importante, tienen clara que la lucha debe ser unitaria por la igualdad y por el matrimonio igualitario. Es fundamental que el tejido asociativo esté cohesionado, que haya unidad de acción, unidad de criterio, y con un buen movimiento asociativo y con inteligencia por parte de los gobernantes y con mente abierta y de progreso, se consigue. Irán consiguiéndose leyes de matrimonio igualitario, leyes de identidad de género que amparan a las mujeres y a los hombres transexuales en todos los países de América Latina. Lo espero para dentro de poco tiempo. Y esta realidad latinoamericana seguirá siendo referente. Y de eso me siento particularmente orgulloso. Vamos, en definitiva, que el mundo será más justo y que se están tomando ya cargas en el asunto para que cada vez sea más justo y más igualitario. Por supuesto, no hay que olvidar que ni España ni Latinoamérica es una realidad general, es una islita dentro de un mundo que no es precisamente ni del color de rosa ni de los colores del arco iris. Es un mundo donde se sigue condenando a muerte a las personas por ser homosexuales, transexuales o bisexuales, o por ser mujeres, simplemente por ser mujeres, o persiguiéndolas o discriminándonos. Y, por lo tanto, de lo que se trata es de luchar por un mundo mejor, un mundo de mujeres y de hombres libres e iguales. Tan sencillo como ese es el sueño que algunos pretendemos y que yo espero que sigamos viendo, sobre todo a través de esta realidad latinoamericana que últimamente nos está dando tantas alegrías. Pues, pasito, pasito. Oye, pues muchísimas gracias, espero estar ahí con nosotros. A ustedes siempre. Con este sueño vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de moda. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.